Siempre que comienza el invierno hay una serie de síntomas como son dolor de cabeza, fiebre y eso aumenta el consumo de medicamentos que atacan estos síntomas. Por lo general los antiinflamatorios son medicamentos muy consumidos, de hecho ADMAT ha hecho una advertencia que no se pueden superar las dosis máximas. Entonces bueno, nosotros como profesionales nos sumamos a esa advertencia. Obviamente no tiene sentido que sepamos los números exactos de cuánto hay que consumir, pero sí que tenemos que consultar antes de tomar este tipo de medicamentos al farmacéutico o al médico si es bajo una prescripción. Es importante porque estos medicamentos, los antiinflamatorios, tienen efectos adversos, no solamente tienen efectos beneficiosos, que pueden alcanzar a distintos aparatos como el hígado, el riñón, el sistema cardiovascular. Muchas veces los pacientes están consumiendo medicamentos, por ejemplo, antiagregantes plaquetarios, es decir, medicamentos que hacen la sangre más líquida, entre comillas. Y bueno, los antiinflamatorios no esteroides, sobre eso también actúan. Entonces se suman los efectos, se pueden producir hemorragias. Es importante tener en cuenta que cada individuo también tiene una variación genética, es decir, tiene una forma de metabolizar los fármacos distintos. Entonces, que haya consultas sobre la utilización de los medicamentos es lo que verdaderamente tiene que quedar en claro. Es decir, hay dosis máximas, hay que respetarlas y hay que consultar antes de consumirlos.